You know, sacanme mame, eh, uh, 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 uh Maldito el hombre que convierte en hombre, lo ha dicho en patria sobre Creer en cosas que solo no sufre, oh no, no creer No cualquiera que se junta puede ser llamado yuta Solo Dios siempre escuchará, es el único que no te abandonará No cualquiera que se junta puede ser llamado yuta Porque Dios no te negará, no te negará, uh, uh, uh En este mundo estamos con los llamados trenes Y soltando los brazos hipócritas Que solo están contigo cuando estás bien Hoy me veo rodeado de mucho caña, a ver Y es que hermanos que te conducen directo a él Ninguno de ellos te van a visitar en DJ, pero bueno Por mí que así sigan, que Dios los bendiga Tal vulgar que puso tu vida en juego Al que te metió para que te dieran fuego Al que llegabas llorando por chicas Yo te cambio por una que es el nuevo rego No cualquiera que se junta puede ser llamado yuta Porque Dios no te dejará, no te dejó, uh, 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 uh No cualquiera que se junta puede ser llamado yuta Solo Dios siempre escuchará, es el único que no te abandonará No cualquiera que se junta puede ser llamado yuta Porque Dios no te dejó, no te dejó, uh, uh, uh Porque Dios no te dejará, no te dejará, uh, 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 uh Nadie nunca me ha tapado bajo di un aguacero Nadie va a poner el pecho por ver el acero Que quede bien claro que solo nací, solo ya me muero Es por eso que no creo que no venía en magia El dinero y la amistad también magia Si hoy estoy donde estoy, hoy por hoy Es por el Señor y su gracia No cualquiera que se junta puede ser llamado yunta Solo Dios siempre escuchará, es el único que no te abandonará No cualquiera que se junta puede ser llamado yunta Porque Dios no te negará, no te negará En el que estoy dicen compas que son como lagartigas Que cuando están mal solo huyen por una hendiga Te cambian por dinero y hasta por martiga Luego dicen que se tapa con tu misma cobiga En el que estoy dicen compas que son como lagartiga Que cuando están mal solo huyen por una hendiga Te cambian por dinero y hasta por martiga Luego dicen que se tapa con tu misma cobiga No cualquiera que se gusta, puede ser llamado ayuda Solo Dios siempre escuchará, es el único que no te abandonará No cualquiera que se gusta, puede ser llamado ayuda Porque Dios no te negará, no te negará You know what I mean, como siempre lo he dicho, lo digo y lo seguiré diciendo Los que están no están de sobra y los que no aparecen no están porque no hacen falta You know Para mi hermanillo es Chucky, para mi hermana Ale Para Marce, Chiro, Miriam, JD, Tato, you know A virus, you know, representing Hosni Productions, you know Five of six Costa Rica Bless